Estamos hoy aquí con María Luisa Pérez Alonso, la presidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a participar en esta entrevista. ¿Nos puede describir el área de su mercado o la región? Bueno, nosotros estamos con una posición maravillosa en el sentido de que estamos a dos horas de Miami, estamos muy cerca de todo lo que es el mercado norteamericano y somos un mercado abierto al público. La gente en Guatemala es una gente que se da mucho hacia el extranjero. Tenemos también, es un país rico en culturas, tenemos todo lo que es cultura precolombina, cultura colonial y también tenemos todavía los valores indígenas que pervalecen en la ciudad. En cuanto al desarrollo inmobiliario, la ciudad de Guatemala es una ciudad moderna que ha estado teniendo muchísimo crecimiento en el desarrollo de apartamentos, centros comerciales y todo tipo de desarrollos. Pero para inversión nosotros tenemos mucho en el área comercial para los que invierten por rentabilidades. Pero para ir a vivir o para ir a compartir tenemos todo el área de la zona colonial que es la ciudad de Antigua, que es una ciudad que ha sido patrimonio de la humanidad, nombrada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es una ciudad bellísima donde a la gente le gusta mucho ir, tenemos muchos jardines y muchas flores. Es una ciudad muy bella. Guatemala también tiene bonitas playas, tenemos lagos, volcanes. Podemos tener todo tipo de turismo, podemos atender turismo que fuera de ciudad o turismo que tuviera para volcanes, para montañas, para todo lo que es turismo también, ¿verdad? Aunque ya ha hablado sobre esto, pero ¿hay algo más que quiere decir sobre el estado del mercado de bienes raíces actualmente en Guatemala? Bueno, sí. Actualmente el estado de los bienes raíces en Guatemala ha tenido el boom que tuvimos todos aquí en el desarrollo y en el crecimiento porque ahora Guatemala ofrece al mundo muchas cosas. Por ejemplo, ahora tenemos campos de golf que antiguamente nosotros no teníamos. Guatemala ha sido un país que por mucho tiempo se dedicó a crear vivienda para los guatemaltecos. Hacíamos muchísima vivienda porque el déficit habitacional era muy grande, pero ahora también ya tenemos viviendas que podemos ofrecer al exterior, ¿verdad? ¿Cuáles son las mejores oportunidades para invertir en su mercado ahora y en el futuro? Bueno, depende del tipo de inversión, ¿verdad? Pero yo creo que todavía es un país que puede tener muchísimo desarrollo, puede tener desarrollo en muchos campos, en campos de hidroeléctrica, en campos de desarrollo turístico, porque tenemos ríos, lagos, volcanes con belleza natural increíble y que pueden ser desarrollados para el turismo. No hay todavía un desarrollo turístico así grande, hotelero tampoco. También en el área, digamos, ahorita está llegando mucho call center e inversión de ese tipo porque nosotros tenemos las mejores comunicaciones en Centroamérica en el sentido de comunicaciones. La parte eléctrica también está muy avanzada. O sea, tenemos muchísimos avances de tecnología que pueden servir al país. También somos el país que ahorita tenemos un premio a nivel mundial como tecnología. Fuimos el único país del continente americano en obtener un premio de ese tipo. Fuimos nominados por las Naciones Unidas como el premio a la mejor presentación al mundo de su país. Esto se llama un proyecto que se llama Guatemala Interactiva porque estamos teniendo nosotros mucho desarrollo en la parte de tecnología. En Guatemala se han hecho cosas increíbles como, por ejemplo, en pequeños estudios se hicieron los efectos de Narnia combinado con la gente de Nueva Zelanda y con la gente de Londres. Tuvimos toda la producción de los efectos y fueron nominados al Oscar jóvenes de Guatemala entre los 16 y 30 años. Esa es otra ventaja muy grande que hay mucha mano de obra porque Guatemala es un país muy joven. O sea, que el 75 o 80% de la población es joven. O sea, somos raros nosotros. Sí. Bueno, felicidades por todos los premios. Ahora, nos gustaría saber los consumidores en su mercado. ¿Qué interés tienen en Miami o en Estados Unidos para invertir en bienes países aquí? Bueno, eso se reduce. Como digo, es una pirámide así en la cual en la parte de abajo hay muchísima gente que necesita vivienda, luego en la parte media, pero si ya nos vamos a la gente que viene a invertir fuera y todo, la altura de la pirámide es que damos en el piquito de arriba. Pero esa gente tiene todas las posibilidades, creen mucho en los Estados Unidos. La gente viene mucho a Miami de compras. Hay gente que ya, por ejemplo, empiezan a tener las vacaciones de los niños. La gente se viene a Miami, entonces a la gente le gusta tener un apartamento en Miami, que lo alquilan el resto del año, pero que las vacaciones ellos pueden tenerlo los tres meses o dos meses. Hay mucha gente que tiene apartamentos aquí y que invierte también en Miami. Y ahorita yo creo que con los precios que ustedes tienen, con los precios que hay actualmente, es un momento que también la inversión podría venir hacia acá. ¿Y cuál piensa usted que es la mejor manera para que los miembros de RAM se puedan conectar con los miembros de la asociación en Guatemala? Creo que la mejor manera es a través de la asociación que nosotros recibimos la información y la hacemos circular dentro de todos los miembros. Luego hay algunas conexiones directas de algunas personas que se hacen como en este tipo de reuniones, que se contactan con otra gente. Pero yo creo que a través de la asociación, a través de la Cámara, somos una asociación fuerte, muy unida. Tenemos una asociación muy cercana con la FESEPAC, que es la Federación Centroamericana Panamá y el Caribe. Entonces yo creo que es la Cámara, el ente, donde podrían conectarse mejor. Y nosotros en RAM estamos ansiosos de conectarnos con Guatemala y con otros países en Centroamérica. Así que esperamos que podamos trabajar en el futuro. Me parece magnífico y agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con usted, de contarle un poquito de nuestro país y de decirle que es el pedacito del mundo. Estamos nosotros con el corazón puesto a esperarlos a todos con mucho cariño. Muchas gracias. Y gracias por tomar su tiempo y estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias.